Evangelio de hoy Miércoles de la decimosexta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté. Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, No digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor El Señor extendió entonces su brazo. Con su mano me tocó la boca y me dijo, Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración y ponme a salvo Señor, Tú eres mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame, Señor, de los malvados Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías Señor, Tú eres mi esperanza Yo proclamaré siempre Tu justicia Y a todas horas Tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote es mi orgullo Señor, Tú eres mi esperanza La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra Vivirá para siempre Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a Ti, Señor Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que Él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Al iniciar su libro El profeta Jeremías Nos narra su vocación Su llamado A este punto Vemos como esta llamada Es algo que hará que su vida Tome un camino Que no ha escogido él Pero que asume con gran amor Esto es posible Porque nos dice Que ha conocido a Dios Esto es Entre él y Dios Se ha desarrollado Una amistad Que se ha convertido En intimidad Que es el sentido profundo De la palabra Conocer en la Biblia Así como Jeremías Cada uno de nosotros Tiene una llamada De Dios Cada uno de nosotros Ha recibido de Dios Una invitación particular Algunos a ser sacerdotes Unos más A ser religiosos O consagrados Otros A ser esposos Otros más A ser padres de familia Y desde estas vocaciones Servir al reino De los cielos San Pablo decía A los corintios Hay diferentes carismas Esto es Regalos de Dios Pero un solo espíritu Que obra Todo en todos Esta llamada Nos pone en camino Y hace de nuestra vida Toda una experiencia Pero para que esta experiencia Sea verdaderamente hermosa Y llena de fruto Debe acogerse Como lo ha hecho Jeremías Con gran amor Es posible que no nos sintamos Capacitados para ella Como el mismo profeta dice De no sentirse capaz Pero si Dios Nos ha llamado De la misma forma Que el Señor Tocó sus labios Para que profetizara Hacia cada uno De nosotros Nos dará Los carismas Necesarios Para realizar Nuestra vocación Con alegría Y con amor En el evangelio De hoy Me gustaría Que centráramos Nuestra reflexión En el hecho De que Jesús Se sentó Para enseñarle A la gente Una de las cosas Que está perdiendo Nuestra generación Es la capacidad De estar a solas Con Jesús La capacidad De sentarse Con Jesús A la orilla Del lago Y escuchar Su enseñanza Sin prisa Nuestro mundo agitado Nos mete En un torbellino De actividades En donde Si acaso Dedicamos Algo De nuestra jornada A la oración Y la escucha Del Señor En su palabra La mayoría De las veces Es a la carrera Sería bueno Que la gente Sin prisa Se sentara A la orilla Del mar A escuchar Con atención Las palabras De vida Que el Maestro Nos anuncia Quizá No puedas Hacerlo Todos los días Pero al menos De vez en cuando Date tiempo Para estar A solas Con Jesús Asiste a misa Escucha Las lecturas Toma tu Biblia Y sal A dar un paseo Busca un lugar Tranquilo Y ahí En el silencio De tu corazón Y sin prisas Escucha la voz Del Maestro Escucha Su palabra Te aseguro Que regresarás A tu casa Lleno de vida Y del amor De Dios Oremos Señor Aquí estoy Para ti En el lugar Que me pusiste Con el estado De vida Al que me llamaste Asumo con alegría Este llamado Que me haces Para anunciarte En el medio En que me desenvuelvo Gracias Señor Solo te pido Que toques Mis labios Para anunciarte Como mereces Y que de mis labios Salgan verdaderamente Palabras que edifiquen Amén Queridos hermanos Cuidemos hoy Lo que Sale de nuestra boca Seamos conscientes De que Dios La ha tocado Y por lo tanto No ha de salir De ella Palabra dañina H Do H Do Gracias por ver el video.